En este video vamos a ver hasta donde han llegado los filtros de la cloaca de TikTok y también que los japoneses han descubierto la comida peruana y andan haciendo cosas muy raras ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Toda esta semana se ha viralizado un filtro Sí, el filtro del anuario de Estados Unidos y claramente lo tuve que hacer y la verdad que da miedo porque está muy bien hecho La inteligencia artificial ya está empezando a asustarme porque yo salí así ¿Quién es ese? ¿Bart Simpson? Estos filtros están llegando demasiado lejos y podemos ver por dónde empieza todo por la cloaca de TikTok y las cosas ahí ya se están poniendo bien raras Estos filtros están llegando demasiado lejos XD Miren, no lo vamos a negar Tiene creatividad ¿A quién se le ocurre hacer un glo 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 a través de un portal del tiempo y del espacio? ¡Solo Einstein! Esto ya se está saliendo de las manos literalmente Pero hay cosas peores los deep fakes Sí, los deep fakes que es básicamente el anuario de esos de Estados Unidos Pero la tecnología está avanzando tan rápido que ahora te pueden estafar desde cualquier país What the fucking fuck? Ya estaba a punto de jalarme el ganso Pero, oh su puta madre ¿Qué carajo es esto? ¿Dos Transformers? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, esto sí ya me asustó Cuídense mucho del contenido que veas en internet Porque nunca Y me refiero a que nunca sabrás en verdad a quién se le estás dedicando Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! Chicos, los japoneses han descubierto la comida peruana Y este video se ha vuelto súper viral esta semana Es un programa de televisión donde han viajado hasta Perú a probar un plato medio famoso o famoso el caldo de gallina o una sopa de pollo Supongo que es normal para nosotros pero para los japoneses tal vez no Y antes que lo veas ¿Por qué no te vuelves miembro del canal? ¿Por qué? Porque me ayudas a seguir haciendo estos videos todas las semanas y así me demuestras que aún me quieres Ahora sí ¡Punchale play! ¡Punchale play! made in japonaponais sacada ok la hora de esperar claramente les va a gustar un caldo de pollo estos comenheitspolpo vivo y no, no se porque este vídeo se ha vuelto tan viral si es de hace 9 años es solo una sopa de pollo supongo que lo normal para nosotros es raro para ellos Porque estos japoneses solo andan haciendo cosas raras Y muy fuera de lo común, como los juegos que se inventan ¡Mira esto! ¿What the fuck? Está que se muere la pobre chica y todos se están tirando un rough of my mouth ¡Mírala! Parece que está en una licuadora Pero saben que en el fondo los entiendo Porque en Japón desde niños los sirven con publicidad rarísima Y ya la hemos visto mil veces en el canal Y para recordar viejos tiempos ¡Aquí están los nuevos comerciales de Japón! ¡Aquí están los nuevos comerciales de Japón! ¿Qué es eso? Ahora todo tiene sentido, ¿ves? Claro que se van a sorprender comiendo una simple sopa de pollo Porque en Japón comen dedos de humanos ¿What the fuck? Son demasiado raros Como tus likes, sí, son raros que estén en mis videos Así que púntale al like si te gustó este video Como siempre, yo soy Mox y nos vemos el próximo domingo Y perdón por no subir video el domingo pasado He estado enfermo No sé si tuve el bicho o no lo tuve Pero ahora estoy mucho mejor que hasta preguntar Y únete al canal de Instagram Como siempre, yo soy Mox y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes ¡Au!